en este vídeo le voy a mostrar si es o no posible activar windows 11 con su licencia de windows 7 o windows 8 la licencia usada en este vídeo es la de windows 7 starter en un pc con placa base 6100 pm m2 versión 3 con un procesador sempron le 1250 4 gigabytes de ram y una unidad de almacenamiento mecánica de unas 300 gigas la licencia se utilizó en el proceso de instalación del sistema operativo desde cero este procedimiento se lo mostramos en el anterior vídeo y lo podrá ver desde la tarjeta emergente o desde la descripción del vídeo porque les comentamos todos estos apartados porque simplemente la licencia se puede utilizar antes o después de la instalación pero nosotros lo hicimos durante el proceso de la instalación lo cual hizo que al momento de ingresar la licencia y darle siguiente este automáticamente detectó la licencia y escogió la versión de sistema operativo correcta para nuestro equipo por esta razón la ventana que nos salió fue la de aceptar los términos y condiciones de uso del sistema operativo y su licencia y no la ventana en la que se escoge la versión de sistema operativo o sea si es versión home o versión profesional si el sistema de instalación no le acepta la licencia obviamente le va a salir un error que le va a decir que cambie de licencia o que ingrese una nueva por otro lado también quiero que sepa que al igual que sucedió con windows 10 durante el primer año de su lanzamiento todo equipo que migre a windows 11 sin importar si tiene una licencia original o no quedará automáticamente activado con una licencia digital así que usted puede probar si su sistema operativo se puede activar con su licencia de windows 7 o windows 8 desde la instalación o posterior a ésta o si simplemente se activa de manera automática después de hacer la instalación o migración de sistema operativo pero como pudieron notar en este vídeo si es posible activar windows 11 con su licencia de windows 7 o windows 8 nosotros probamos windows 7 pero también lo hemos hecho con windows 8 aunque no lo hayamos mostrado en este vídeo para terminar dejaremos en la descripción del vídeo otros vídeos o enlaces de la información relacionada a temas de activación licenciamiento de windows 11 y cómo está funcionando este tema para que usted esté más seguro de lo que le estamos diciendo en este vídeo si es la primera vez que ve uno de nuestros vídeos no dude en apoyarnos con una suscripción dejando su opinión en la caja de comentarios y obviamente viendo más de nuestro contenido nos vemos hasta la próxima chao pues